¿Qué? ¡Apuesto un millón de pavos a que funcione! ¡Claro! ¡Que seamos! ¡Está casi! ¡Que se entres! ¡Qué pasa, sanísimos! Aquí Mongezano comentando que aquí seguimos con The Last of Us ¡As, as, as! Estamos en el reactor con nuestro hermano Tommy y seguimos el gameplay A ver qué tenemos por aquí ¡Hostia! ¡Ay, mi madre! Bombas de humo mejoradas ¡Hostia! Creo que en el juego no he usado ni una bomba de humo Ni una Y me parece que eso lo vamos a tener que cambiar ¡Granee! ¡Granee! Lo vamos a cambiar, vamos a usarla más Mira, una mesa de de ping pong Vale, a ver qué mejoramos Capacidad velocidad velocidad de recarga ¡Me la suda! A lo mejor capacidad del cargador aún más para que disparen más Cadencia A ver, aquí, aquí ¡Esta! Velocidad de recarga Pero bueno Lástima que le pongamos capacidad y perforación de la armadura Si estuviera bien A ver, esta Cadencia de fuego No, ya me va bien La que sea un poco lenta Esta Velocidad de recarga velocidad de recarga ya está bien Potencia Le quiero dar más pero nos falta una barra Velocidad de recarga me la suda Cadencia de fuego también Retroceso también me la suda Velocidad de recarga me la suda Velocidad de tensado también Pero vamos a ponerle una Vale, vale Y... Granny Granny Vamos a ponerle capacidad de cargador a esta Vamos Eso A tope Es decir Esta A ver Mira A ver Perfecto Tenemos un huevo de munición Está a tope Mejorada Tú A la izquierda Cuidado Tommy Ya vengo Espera Tommy Que no había nada por aquí Voy Uy Estos exteriores Están bien Estos Vale Así está Abierto Espacio Espacio A ver Si arregláis Bien 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 Arreglada Listo Adelante Dale 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 A ver Se ve mejor A ver A ver Se ve mejor Venga Edestidad Hostia No logramos Chicos A trabajo Chicos Y alguien avise a manía Y le de la buena noticia Voy ¿Listo? Bastante impresionante Parece que has perdido dos millones Que guapo Que guapo La turbina Que guapo la turbina Ya tenemos la necesidad chicos Muy bien eh Después de reconstruir El mundo El mundo Te pregunto ¿Cómo estará en España? Tienen que hacer un telas o fast Versión España ¿Dónde está Tommy? ¿Dónde estás Tommy? Ah ahí detrás Espera eh Que limpio todo esto Que pueden haber recursos Mira chaval Un ladrillo Ya me lo dejo A ver Quiero ver esta obra de arte de aquí de cerca Guapa Ladrillo Ladrillo Uy Aquí dentro Ay mi madre Eh Nos va de puta madre esto A ver Aquí fuera que hay Espera Bien Bien Nos lo habíamos saltado esto Tommy Está bien eh Por ahí hemos pasado antes Tenemos que haber cerrado para cerrar el camino Pero bueno Hemos conseguido piecicas Y munición A ver que hay aquí ¡Hostias! Casi nos lo saltábamos esto Tú Colgante de Luciana Ryan Old Casi nos lo saltamos Chaval Ya tenemos unas piezas Para cuando tengamos cuatro herramientas Poder hacer La mejora de la pistolita Chavales Suerte que hemos venido por aquí Tommy Te estamos robando todo lo que tienes Está guapo eh Esta máquina Si Si Vale Tommy Ahora vengo contigo Vamos por ahí Tenéis aquí un montón de gente Son buena gente Este lugar les da una segunda oportunidad Nos la da a todos ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura hermanito Tendrá que ver algo con esa niña Todo tiene que ver con esa chiquilla Bien Venga suéltalo Es inmune ¿Inmune a qué? Verás Lo sé La he visto tragar esporas Como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnagas Pero sabes dónde están No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy Es por la maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de algo precisamente sencillo Joder, tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan También tienen familia Tommy lo necesito ¿Quieres un poco de equipo? Claro Pero no voy a quitarte a esa chica de encima Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años Sobreviviste gracias a mí No lo merecía Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima lo lamentarás ¿Qué demonios es eso? Nos atacan Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Sí Hostia, nos atacan ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! Hostia Hostia Era headshot, cabrón Hostia 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 A ver Aquí arriba Estos son Vale, vamos arriba Vale Otra vez me ha pasado lo del recargar mal ¿Eso de ahí? A ver, ¿dónde están? Por aquí delante Vale Vale Chavales Uy Uy Ya me han gastado dos balas Pero ahora el headshot se acerca Venga Esa cabecita Esa cabecita linda Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lo sale Ahí Está cagado, eh Vamos por el otro lado, tú Ahora sales Toma ya, cabrón A ver Y tampoco tenemos balas Pues El arco, tú Venga, seguimos con esta pipa Vamos para arriba, tú Queda un sinvergüenza Hostia, que equipa agua Se viene equipa agua ese Aquí lo amo El guante amo Vale Aquí hay más amo Vale No hay nadie No hay nadie por aquí R1 A ver Tomi está aquí Sigamos, eh Deberéis una Joder Dejadme salir Dejadme salir Hostia, tú Joder Dejadme salir Pesados que sois Tío Joder Qué pesados soy No habéis dejado salir Tío Vamos a por vosotros Esperad Lapa para mí Esperadme Creo una Muy buena Mapa Sí, sí, sí Parece bastante complicado Sí Muy bien Venga Vale A ver si han dejado caer armas Sí Pero ya tengo Ya tengo Ya tengo Aquí Vale Hostia Han roto la mesa De De ensayos Espérate Hoy hago escaso Vale Hostias Como mola El hacha Tengo que daré buenas escabechinas Vamos Aquí vengo a salvar Tú eres de mi equipo Sí Y tú no lo serás Venga Otro menos Cabrones Vale A ver Otro menos Y otro menos Vale Pues vamos Eso sí Munición Voy bien Vale Tú eres bueno o malo Hijo de puta ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me está tirando esto? ¿Quién me ha matado casi? ¿Quién ha sido? ¿Que le voy a meter un hachazo? ¿Le voy a meter un hachazo? ¿Quién me haya hecho eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aguien es la Kenny? Voy a meter hachazos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Tengo ganas de meter un... Ahí abajo, ¿no? ¿Hay uno? Tengo ganas de meter un hachazo Pero voy a ir cuerpo a cuerpo A por el hachazo, ¿eh? A ver si estos tienen munición Los que me he cargado ¿Dónde están, tío? Por la derecha Ah, no, ahí Muy bien, ¿eh? Me quedan muchos Vienen muchos, hijoputas Vale Vamos a por ellas Detrás de ti Tengo ganas de meter un hachazo a alguien Vamos, gracias Mira cómo les he volado la cabeza a estos pringados Ah, no, este no Este tampoco, bueno A ver Vamos a hacer Vamos a usar un botiquín Siempre va bien Como tenemos aquí para construir otro Vale Vamos a hacer uno Y cogemos esto Tengo ganas de meter un hachazo aquí Con el hacha este que he cogido Uff, ¿cuántos hay? Quiero hacer hachazos, cabrones Dejadme ir con el hacha A ver aquí que hay Lleno, lleno Lleno No hay munición Es verdad, he entrado antes aquí, ¿eh? Vale Pues vamos abajo Dejadme dar un hachazo Un hachazo Un hachazo Dejadme Voy a lo loco Esto 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 Es Esparta Esto Es Es Esparta Toma hachazos Hijos de puta Como he volado, ¿eh? Toda la munición Os lo he dicho Yo quería ejer un hachazo ¿Qué pasa? ¿Quién me dispara? ¿Quiereis una hacha? ¿Quién quiere un 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 hacha? ¿Tú? ¿Quién quiere un hacha? Hostia, como duras las hachas, ¿eh? ¿Quién quiere un hacha? ¿Quién quiere un hacha? ¿Quién quiere...? Mira, porque estáis ahí atrincherados, ¿eh? Porque si no os metí un hachazo Hijos de puta Va, hachazo Esto es... ¡Esparta! Como volado, ¿eh? Lo de la hacha Esparta Salían de todas partes Y María estaba en plan Tenemos que huir Y entonces nos lanzamos por esas mesas Y apareció un kio enorme Con una escopeta Más despacio, más despacio Escucha, ¿eh, eh? ¿Te han herido? No Joder Tenemos que hablar Ni hablar Le dirás que se busque a otro No puedo tener ese peso sobre mi cabeza ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? Eh, ¿de qué va eso? Yo seré la que tendré que volver Y contarle sus cosas que no van a dejar ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli Ya Claro Solo hace falta una Una cagada Y acabaré siendo una de esas viudas ¿Vale? Tengo que hacerlo No sé qué más decir Muy bien María María Ya, vamos Tú ¿Cómo le pases? Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya Qué bien Se viene todo mi compromiso Sí, lo sé Llevaré a esa cría tuya a las luciérnagas No te preocupes Es lo mejor Quizás surja algo bueno de esto Tengo que hablar con Eli Repite Que no te he oído ¿Joel? ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos Y se ha ido ¿Por dónde? Vamos ¿Qué pasa? La he visto a montar ahí fuera Vuelve dentro Ayuda a la base ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muva, mola! Sí ¿Esto es el Red Dead Redemption o qué, chavales? Red Dead Redemption Bueno, la verdad es que las físicas de los caballos de Red Dead eran mucho mejores Pero bueno, todo no lo puede tener este juego Y aquí se nota Vamos a explorar, chaval Es que no sé si hay coleccionales por aquí ¿Sabes? No creo que hay un coleccional en este nivel Mola, ¿eh? No habrá ido muy lejos La encontraremos, tranquilo Si la cabezita Salta ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así No sé qué está pasando Como mola esta carretera Todo sirve de estrada A ver Ah, no se puede salir para minar seis recursos Estaba intentando bajar Pero no se podía Está bueno, ¿eh? Qué guapada, tú Hostia Un viejo camión abandonado Todo mola A este nivel A los Red Dead Redemption ¡Ey, ey, ey! ¿Ah, es por ahí? Ah, claro Porque esto se ha cerrado Hostia, por ahí Lo había acertado yo, ¿eh? El camino Vamos al bosque A ver A ver A ver ¿Qué está haciendo Elige tramas Qué guapo, ¿eh? Ole Ahí Más huellas Vale, bien Por aquí No, por abajo Tapullo Eso sí Un Charter 4 Se me dan gráficos A esto En cuanto a paisajes Ya sé Ya sé que es una remasterización Y todo eso Pero Está bien Eli ¿Dónde estás? A la izquierda No Por aquí Me estás liando Eli No podemos seguir Por aquí Que sí, hombre Sí que se puede Fóndeme Joder Joder Ahí arriba Hay uno Ahora las cogeré Puedo gastar 4 Y cojo esas 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Dónde estáis? Vale Pues Pues coge la munición Puedo gastar 4 ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Joder Joder No me lo saques Venga Y yo arriba y uno A ver Si por aquí abajo Un tiro complicado 1, 2 Y... ¡Boma! ¿Habéis visto, chavales? Un tiro De los que hacen libro Ahí hay otro ¿No me dicen? Vale Ya puedes coger estas balas Y avanzar ¿Habéis visto El tiraco que le he metido? Sí, hijo de puta Vale Me la... Me la he comido Espera ¿Dónde estás? Estás por aquí, chaval Sigamos por aquí Hostia, vale Ya lo he visto, eh ¿Dónde está? He fallado ¿Qué pasa? Corre, corre Corre Cúrate Joder Que mal Que mal lo hemos hecho Ahí está Ahí abajo Hay uno Vale Por detrás Sal, tío Sal Sal Sal, tío Tomy Un poco Un poco tirador Ahí arriba Está jodiendo Están muy bien atrincherados ¿Eh? Todos A ver Si lo pillo Está aquí Cuesta, eh Ah, fallado Ah, fallado Dos intentos más Y si va a ver hoy Puta Fallo Fallo mucho Fallo mucho Tío, ese tío Queda un francotirador De mierda Solo queda ese desgraciado Ahora sí, ¿no? Vale Vamos a registrarlo todo Vale A ver Que hay por aquí Aquí que tenemos Vale Ya me he curado Eh, os acordáis Os lo había dicho Que tiraríamos más bombas de humo Pues no lo hemos hecho No lo me acuerdo nunca Diez segundos más duran Y pueden ser una buena baza Que no hemos explorado nunca A ver si tienen munición Estos desgraciados Sí, aquí Este no Ah, sí, sí Bien Pues hemos de mejorar Esa escopeta, eh A ver este desgraciado Si tiene algo Aquí Nada de balas Nada No tienes nada Tío ¿Qué pone? Vale No se puede pasar Pa' abajo Estos me vienen aquí Tranquilos Y nos hemos topado Con ellos La Ellie no está aquí, eh Vaya salta Vamos Volvamos a los caballos Uy, casi cojo La munición esa Bueno No lo puedo coger Da igual Va Podemos ir por ahí Donde hemos tenido que saltar Por aquí Va ¿Con qué botón salta? Muy bien, vamos Venga Venga, coño Ellie Se ha pasado por aquí A tope Ellie No te voy a hacer saltar Bueno, va Si Si quiero saber Con qué se salta Vale El rastro sigue por aquí Espero que no la hayan cogido Estos viven tranquilos En las montañas, eh Todo el mundo no sé Por qué nos dispara Hijos de puta Eh, eh Chaval Por aquí no Es por la izquierda He visto un sitio Chaval, espera He visto un sitio Por ahí Tommy Puede ser por aquí Yo creo ¿No? Ah, no Por aquí no No, no Tienes razón Tommy Por donde tú dices No es para qué Hacen esto, tío Si no ponen Ningún coleccionable Ni nada Ah, mira Sigue y corre Si yo hace R1 Hace sprint Ah, mira Con R1 Lo salta directamente Qué guapada De paisajes Tú ¿Me recuerda? Estos sí que son paisajes Tipo Walking Dead Qué guapada, tío Se lo han currado, eh Para hacer estos niveles Tú Ha tenido Que darle horas, eh Anda que no es un paisaje Grande Y todo Con detalles Que han tenido que hacer Bueno, lo bueno es que Hemos salido de la presa Ellos tienen una familia Con electricidad Y todo mi Mira, en el rancho Es nuestro caballo Debe estar ahí Ah, mira Está en el El rancho familiar De De Walking Dead ¿Os acordáis? De la serie Sí A ver Rancho de Walking Dead Qué va No pone eso Ojalá Zona despejada Vamos a atarlo Rancho familiar De Walking Dead Y de Abraham Y toda la churma Está bien, eh Esto Un rancho Con algunas casas más por ahí Está bien Vamos a ver a Eli Mira, aquí hay unas sillitas Toma, silla ¿Me gusta? Mira mi fuerza de piernas A la mierda la silla Cuidado Cuidado Eli Uy, por aquí A lo mejor está por ahí, ¿no? Puede saldar ¿No? Eli Estás en el rancho familiar Mira, esto está bien cuidado A ver ¿Cómo? Distancia Berencia de curación Berencia de fabricación No, no Eli Estás aquí en el rancho familiar Del tío Eli Está bien cuidado Aquí ha vivido gente Y no va de coña Esto no está tan abandonado Aquí Aquí ha vivido gente Aquí han hecho unas partidas De jedre Aquí hay cuadros Todo tope guapos Ahora reviso todo en el fondo Mira, aquí hay algo Una chapa De un luciérnaga Aquí han vivido luciérnagas Aquí ha vivido caza Del ciervo, ¿eh? Nada Esto es el rancho familiar Del tío Eli Pero aquí abajo Aquí sí está un poquito sucio Pero Ni gajas, ¿eh? Ha ido para un buen sitio Tranquilo, ¿eh? Ah, y voy con mi hacha Hachazo Os ha molado, ¿eh? Cuando Hachazo limpio Una rata Ratatouille Lleno, lleno Venga Bien Vamos aquí Donde ha ido el ratatouille ¿Una nota? ¿Qué pone? ¿No había una nota? Bueno Bueno Pues no No era una nota Era un papel normal Mira Qué bien me viene esto, ¿eh? Es decir Que voy a cambiar de arma Voy a poner la La pipa Vale Esto iba de puta madre ¿Os acordáis de Cerja? Cogemos la pipa Y hacemos una limpieza Vale No hay moros en la costa Parece ser Subiremos Arriba Vale Vale No hay moros en la costa ¡Eli! ¡Aquí arriba! ¡Dios santo! Ahora voy a Eli Ahí Esta es un cómic Mira Mientras tú escapas Yo te consigo un cómic Vamos a viciar ¿Qué tienes? Nada A ver A ver por aquí Está bien cuidado Aquí he vivido gente ¿Eh? ¿Sabes? Vale Esto tres Ya está Vigilado Ahora voy a minar esta Y la cinta Cuerda Esto está muy buen cuidado ¿Eh? Aquí vive gente Chaval Bueno O aquí podríamos vivir Debe estar ahí dentro La Eli ¿No? O aquí O aquí ¿Cuál hacemos? Es que Si no Nos Podemos dejar Algún coleccionable Creo que no estés aquí Eli A ver A ver ¿Qué pasa? Lo ubicamos Ya tenemos todo ¿Dónde está? Eli Gracias que nos has indicado la puerta ¿Dónde está? Para probar las demás Ah Esa Esa puerta Pues vamos a esta Entonces Nada Bueno No hay tantos recursos Como pensaba Para ser una casa Que en teoría En teoría Está ocupada Por lo que parece ser En Eli ¿Qué pasa? Aquí vivías tú Solo se preocupaban de esto De chicos De películas De conjuntar la camisa con la falda Es extraño Arriba Nos vamos Venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces Nos defraudamos Mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite Que querías Librarte de mí Tomy Conoce esta zona Mejor Una mierda Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes Tanto miedo? ¿De que termine Como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé Pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor Con Tommy Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno Muy resbaladido Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas Que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Preparaos No estamos solos ¿Veis? Veo dos entrando Ya hay más dentro Os lo dije Sí, sí, Eli El Moonwalk Eh, os acordáis Tengo el hacha Tengo el hacha Ven Tengo el hacha Toma Y ahora una espada Tenía un hacha Tenía un hacha Que ya me desecho Y ahora una espada Aquí no están Están por abajo, ¿no? Todo lo de aquí limpio, ¿no? Ha molado, ¿eh? El hacha Placa Y ahora tengo una espada Quiero ir a nadie Parece ser, ¿eh? No hay nadie Cuidado No, no, no hay nadie Tranquilo, Tommy Déjame pasar, chaval Sal en medio Inútil Uf Mira, las bombas de humo ¿Os acordáis que ya queríamos tirar? Aquí hay uno Y otro Que sube Que sube Sube, sube Pringao ¿Dónde andas? ¡Hola! Joder De mierda De mierda, ¿eh? Me ha vendido el arma Al recargar A lo mejor sí que Cien falta las mejoras de recarga ¿Lo has cargado, Tommy? Muy bien No creo que nos los hayan matado, ¿no? Los caballitos A ver, ¿había medicinas por aquí? Me parece Ah, no Yo la había comido toda Me parece que sí Espera Me voy a los caballos No quedaba nada Eli Eli, no te enfades Yo también quiero seguir contigo Y seguramente lo haremos Porque el juego es de ti Tú y mí Siguen en pie los caballos Despejado ¿Quieres ayuda? Yo puedo Ah, Joel ¿Ves con él ya? Venga No, no, no. Vaya vistas. Esta es vuestra ciudad. Ahí está. Con electricidad y todo. Qué guapo. Esta noche hay espectáculo. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos. La Universidad de Eastern Portland. Vamos, Big Horn. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tony. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Volve al pueblo. Al menos hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Eastern Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio. Parece un espejo gigante. Es fácil llevar. Cuídate esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. Adiós, Tommy. No vamos a ver la ciudad esa que había construido. A ver cómo estaba de guapa. Mira la universidad. Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. Universidad. Nos vamos por donde hemos venido. A ver, ¿de dónde habían venido? ¿Qué? ¿Cómo habéis pasado por aquí, cabrones? Que no os lo esperabais, ¿eh? Que viniera por aquí. Mira. Hostia. Hostias. Espera, Calus. Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy. Calus. Mira. Eli. Creo que he encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. ¿Habéis visto un coleccionable aquí? Vamos, atrás. Vale, entonces aquí hay coleccionables, ¿eh? Vamos a ir poquito a poquito, a ver si encontramos algo. Vale. Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Como la universidad. Aún no vamos a entrar, ¿eh? Vamos a ir hasta el final, a ver qué coleccionables hay. Y después entramos al campus. Pa, 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 pa. Allí también se puede entrar al campus. Vale. Hemos encontrado un cómic ahí al final. Vale. Y aquí no hay nada. Vale, a ver, a ver. En el laboratorio en teoría hay alguien viviendo, ¿no? Sí, ¿no? Bienvenido al campus, Eli. Bienvenido a tu primer día de estudios. No hay nada, ¿no? Aquí dentro. Vale. Está guapo, ¿eh, el campus? Vale, ningún edificio se me parece a un espejo. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde allí. Qué guapo esto, ¿eh? Este campus. A ver, hay un laboratorio, sí, pero... Pero hay gente. En el... ¿o no? Vale. Estoy mucho por explorar, ¿eh? Vamos a explorarlo todo. Mira, esto... Esto es medicina. Espera. Me quedaré con Callus. Odio ese nombre. A ver qué más hay por aquí. Nada más, ¿no? Callus. Bueno, hombre, de Callus. Atrás. Atrás. Vale. Vamos. A ver si puedo entrar. ¿No se puede entrar aquí dentro, la guardia? Seguro que tiene revistas... Porno. Espera, a ver si podemos entrar aquí. La guardia del Segurata. Ah, pues no. No se puede, qué raro. Bueno. Pues sigamos con Callus. Atrás. Bueno, hoy juega... Bueno, para que sepáis la fecha de que grabo este vídeo, hoy a las 9 juegan Italia-Alemania de la Eurocopa 2016. Para que os hagáis una idea de más o menos cuando he grabado este vídeo. A lo mejor lo veréis dentro de una semana. A lo mejor ya se ha jugado la final. Espero que sea Gales contra Islandia. Ojalá, ¿eh? Porque son los equipos que se lo merecen, tú. No tienen ningún título. Están llegando lejos, tú. Vale. Nada. ¡Hostia! ¡Oh, mola! Vamos por aquí. Estoy explorando la zona en busca de recursos, ¿eh? A ver, es que hemos encontrado un cómic donde no nos lo esperábamos. Entonces, ¿aquí solía vivir la gente solo para estudiar, aunque ya eran mayorcitos? Pues, sí. Venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos. Saber qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. Vale. Aquí hay un taller de acupuntura. Vamos a mejorar las armas. Por allí también se puede seguir, ¿eh? Pero vamos a mejorar las armas aquí, un momentito. Esperaros. Por aquí, esperad, que aquí a mejor hay algo. Vale, hostia puta, aquí hay mucha cosa, ¿eh? Aquí hay mucha cosa que observar. Nada, nada. Es que hay unas escaleras. Vale, aquí ya estamos en el mismo sitio. A ver, para abajo. Ya tenemos aquí el taller. Vale, esperad. Bueno, no, es que ya tengo una espada. Diez piezas. Medicina. Hay un piso arriba, ¿eh? En el taller. A ver, es que si no tengo cuatro hachas no puedo mejorar nada. Me falta... ...una hacha más. Debe tener cuatro hachas. ¿Qué cojones es esto, tú? Hostia. No me gusta, ¿eh? Puede ser una trampa. Ahora lo miraré si es una trampa o no. Y si no, lo equipo, ¿eh? Necesito otra caja de herramientas, tú. Aquí no se puede. Ahora abriré eso. Vamos a acabar el vídeo dentro de poco, ¿eh? Pero antes, a ver si por aquí hay alguna cajita de herramientas, tú. Dame algo, cabrón. Había una zona de observación. Eso es buena señal. No sé en qué vendría gente. ¿De qué sirve estar aquí? Bueno, ha habido movimiento, ¿eh? Ha habido movimiento. Vale. Ya no hay nada más. Esos son paladas chips. Y nada más. Pues ya podemos ir para abajo, tú. Hemos hecho esto y esto y... Pues donde el lanzallamas... Ahí... Creo que acabaremos la partida. Donde el lanzallamas. Lo cogeremos... Y a otra cosa. Mariposa. Hostia. Si me dejaba aquí recursos, tú. He seguido otra caja de herramientas, tú. Mola. Lanzallamas. Vamos a mejorarlo. A ver si eso se puede mejorar sin... Vamos allá. A ver, lanzallamas. Alcance y potencia. 4 y 5. Melogión de recarga, ¿no? Ya está. Esto apañará. Nada más, ¿no? Bueno, pues... Prosigamos. A ver... Bueno. Muévete. Creo que vamos a dejar... Aquí el gameplay, ¿eh? Ha sido divertido. Sí, pues... A ver... Que me guarde en algún sitio. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espera. Esto se puede abrir. No. 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 No.